Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana vamos a hablar de los protagonistas de nuestra universidad que son los estudiantes y para eso lo tengo aquí a mi lado al licenciado Gastón Segura, él es Secretario de Bienestar Estudiantil de nuestra universidad. Bienvenido Gastón al portal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gastón, te he convocado para que hablemos sobre las novedades de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Primero vamos a hablar sobre la actividad deportiva que viene teniendo mucha intensidad porque sabemos que ha manifestado el rector que le interesa, además del desarrollo intelectual que los chicos reciben, digamos, a la formación académica, se le incorpora esto que es la actividad física por el desarrollo de la cuestión social y los valores. Está muy bien lo que decís porque él viene sosteniendo hace bastante tiempo sobre la necesidad de trabajar sobre varias esferas que hacen al hombre, que hacen al sujeto, entre las que está obviamente la intelectual y la académica, pero él también habla además de la social y de la espiritual, particularmente de la deportiva y en ese sentido viene apostando de una manera muy fuerte a fortalecer nuestro complejo polideportivo universitario con una serie de, por un lado, inversiones que directamente están relacionadas con el presupuesto de la universidad y por otro lado con una serie de gestiones ante distintos organismos y también ante el gobierno de la provincia que viene también haciendo un esfuerzo para seguir la misma línea de trabajo que nosotros tenemos planificada, que creemos que creemos que va a mejorar y a potenciar la práctica de actividades deportivas en el complejo polideportivo universitario. Vamos a recordarle a gente que nuestro complejo polideportivo queda en Avenida Costanera Norte, se puede acceder ahí, visitar y los estudiantes vienen participando activamente en este lugar. Vienen participando desde la Secretaría, actualmente tenemos 13 disciplinas deportivas en las que tenemos inscritos más de mil estudiantes, hasta la actualidad todavía los procesos de inscripción siguen abiertos, porque es para, por un lado, fomentar la práctica deportiva en términos de competición, pero fundamentalmente fomentar la práctica en términos recreativos. En ese sentido, las actividades se realizan en el complejo polideportivo nuestro y en el caso de no tener alguna instalación acorde para la práctica del deporte, la estamos realizando en otras instalaciones. Creo que lo interesante es poder fortalecer lo que decíamos, este aspecto deportivo, pero también lo de convivir desde lo social y demás. Ahí es que se planteó la necesidad de organizar una serie de eventos. El sábado justo estuvimos con la apertura de varios de esos eventos competitivos y uno de los que más llamó la atención y mayor convocatoria tuvo fue, se llama el Mundial, se juega en la UNCE. Y el torneo es un torneo de fútbol once masculino en el que se inscribieron 32 equipos, a cada uno se les sorteó el nombre de un país y se está jugando con el fixture del mundial. Les pareció novedoso a los estudiantes y además fomenta esto que estamos diciendo lo de la competencia, pero fundamentalmente fomenta esto de compartir lazos. El sábado había más de 400 estudiantes en el poli y nos pareció un espacio muy propicio para no solamente dialogar sobre lo académico y lo deportivo, sino también sobre la perspectiva de futuro del polideportivo. En ese sentido, ahí les informamos a los estudiantes que se está trabajando en la construcción de dos nuevas canchas de fútbol once. Eso está en un proceso, ya se terminó la parte del riego por aspersión. De hecho, la facultad de forestales en estos días iba a empezar con los trabajos de remoción del suelo para luego poder ser nivelado y ya poder empezar a usar dos nuevas canchas de fútbol once. Y esa necesidad tiene que ver con que la cancha de fútbol once que actualmente tenemos y la de fútbol ocho va a ser afectada por la construcción de una cancha de hockey sobre césped. La Confederación Nacional de Hockey, por suerte, nos está colaborando con el césped sintético para esa cancha y bueno, desde la universidad estamos con fondos propios y con gestiones ocupándonos de lograr la base y la compactación del piso. Creciendo fuertemente la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Bueno, no nos olvidemos que estamos en el año que recuerdo a los 100 años de la reforma universitaria donde los estudiantes han producido esta gesta tan importante para la educación universitaria pública y en relación a esto los estudiantes van a tener una participación en la Secretaría de Bienestar Estudiantil con mesas de trabajo que me comentaba fuera de cámara. Háblame sobre esto, Gastón. Sí, la verdad que la gesta de la reforma no solamente fortalece las bases de la universidad actual por ahí con algunas aplicaciones de normativas posteriores como la de aseguradora de una universidad gratuita del año 49, o sea, la universidad se fue fortaleciendo pero claramente a partir de la reforma del 18. y esto de pensar en claustros en ese momento, actualmente por ahí ya no se piensa en claustros y demás pero sí en trabajo articulado entre todos los actores de la universidad en la Secretaría de Bienestar se está trabajando con dos mesas de trabajo una con aquellos estudiantes que tienen la representación gremial de los estudiantes a partir de haber ganado las elecciones y tener la presidencia de los centros de estudiantes esa es una de las mesas de trabajo y la otra es con las agrupaciones políticos estudiantiles de la universidad que por más que no tengan la representatividad de la presidencia del centro la mayoría tienen alguna de esas secretarías. La idea es poder generar un espacio de gestión en el cual la articulación con los distintos actores sea la manifestación de una gestión transversal a todas las opiniones, a todas las miradas, a todas las necesidades y fundamentalmente a las prioridades de cada uno de aquellos a los que está destinada la política. Por eso las políticas de bienestar estudiantil en general surgen a partir de las reuniones que mantenemos en esas mesas de trabajo. Las inquietudes y escuchar a los estudiantes sobre lo que necesitan, ellos son los que viven el día a día en la universidad, en las aulas, en los espacios, así que la verdad que algo muy destacable de que una gestión decida escuchar lo que los chicos necesitan. Bueno Gastón, voy a cerrar esta nota enumerando así rápidamente porque el espacio que tenemos no es muy largo para la nota de la semana, sobre las novedades en cuanto a la unidad primaria de atención que ha incorporado kinesiología, que van a hacer actividades junto a no docentes también en las oficinas. Sí, se va a incorporar, ahí te corté porque nos parece que está bueno, una actividad que se va a llamar pausa activa y está pensada justamente no solamente para distendernos en nuestro lugar de trabajo, sino para fortalecer nuestra actividad cotidiana y eso se va a empezar a desarrollar ahora de acá a una semana. Bien, y no nos olvidemos también de lo que son las becas que, bueno, le vamos a poner en pantalla a los estudiantes para que vean dónde pueden averiguar y se acercarán a la oficina de bienestar estudiantil para averiguar lo que sea necesario. Sí, lo de las becas, estamos largando un desayuno para estudiantes y lo del transporte universitario. Digo, las decisiones de la familia están vinculadas a cuál va a ser la carrera que van a seguir, pero también muchas veces esas decisiones van acompañadas sabiendo de cuáles son las políticas que tiene la universidad. Todas estas políticas las asume con presupuesto propio. Tiene un transporte universitario que los lleva a los estudiantes hasta las distintas sedes de la universidad, tiene un desayuno para estudiantes, tiene beca comedor, media beca comedor, tiene todo un sistema de becas, tiene siete profesiones en la UPA, además de que contamos con el remediar, tenemos la comisión de discapacidad, tenemos todo el área de deportes, o sea, hay todo un sistema pensado para los estudiantes y que la decisión familiar también tiene que contemplar, saber sobre la existencia de esos servicios. Bueno Gastón, te agradezco mucho por venir a contarnos de lo que hace la Secretaría de Bienestar Estudiantil y esperamos nuevamente tenerte aquí por el portal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.